Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. Nos dice el enunciado que Phobos es un satélite de Marte que gira en una órbita circular de 9.380 km de radio respecto al centro del planeta y con un periodo de revolución de 7,65 horas. Otro satélite de Marte, Deimos, gira en una órbita de 23.460 km de radio. Nos pide determinar la masa de Marte en el primer apartado. Bien, pues para obtener esta masa vamos a hacer el uso de la tercera Dei de Kepler, la de los periodos de revolución, y la vamos a aplicar a Phobos, ya que en Phobos conocemos la órbita y el periodo. Así que, esta ley nos dice que el periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado partido por g por la masa de Marte por el radio orbital al cubo. El periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado. El periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado partido por g por el periodo al cuadrado y por el al cubo. Sustituyendo, tenemos 4pi al cuadrado partido por g que es 6,67 por 10 elevado a menos 11 y multiplicado por el periodo que es de 7,65 horas y multiplicamos por 3600 para pasar a segundos. El periodo al cuadrado está elevado al cuadrado y multiplicado por el cuadrado que es de 9.380 kilómetros, así que por 10 elevado a 3 para pasar a metros y todo al cubo. Así nos sale una masa de 6,44 por 10 elevado a 23 kilogramos. Bien, pues como hemos dicho, según la tercera ley de Kepler tenemos que el periodo de Fogos al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado partido por g por m y por el periodo de Fogos al cuadrado. Si hacemos lo mismo para Deimos tendremos que el periodo de Deimos al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado partido por g por m y por el radio de Deimos al cubo. Y de aquí despejamos, si dividimos término a término estas dos ecuaciones nos va a quedar que el periodo de Phogos al cuadrado partido por el periodo de Deimos al cuadrado va a ser igual al radio de Phogos al cubo partido por el radio de Deimos al cubo. Y de aquí despejamos que el periodo de Deimos es igual al de Phobos por la raíz del radio de Deimos al cubo partido por el radio de Phobos al cubo. Y esto va a ser igual a las 7,65 horas multiplicado por 23.460 al cubo partido por... ...9.380 al cubo, por lo que vamos a tener un periodo de 30,26 horas. En el apartado C nos pide la energía mecánica del satélite Deimos. Bien, pues la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Y para una órbita supuestamente circular nos quedaría que la energía mecánica es menos g por m por m partido por dos veces el radio orbital. Sustituyendo tendríamos que menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por... ...6,44 por 10 elevado a 23 por 2,4 por 10 elevado a 15... ...y dividido por 2,4 por 10 elevado a 15... ...y dividido por 2 por el radio que es 23.460 por 10 elevado a 15... ...así que obtendríamos una energía mecánica de menos 2,2 por 10 elevado a 21... ...y dividido por 2,4 por 10 elevado a 15... ...y por último en el apartado D nos pide el módulo del momento angular de Deimos respecto del centro de Marte. Bien, pues sabemos que el momento angular, el módulo, se puede obtener como masa por velocidad por el radio. Así que necesitamos la velocidad de Deimos para meterla en esta ecuación. Pues como sabemos la pulsación o la frecuencia angular es igual a 2pi partido por el periodo... ...y es también igual a la velocidad partido por el radio. De aquí podemos despejar la velocidad y nos quedaría que es igual a 2pi por r partido por t. Bien, así que L será igual a la masa por 2pi por r partido por t y multiplicado por r. Así que vamos a obtener 2pi multiplicado por r al cuadrado que es 23.460 por 10 elevado a 3 al cuadrado... ...y multiplicado por la masa que es 2,4 por 10 elevado a 15. ...y todo dividido por el periodo que es de 30,26 y lo pasamos a segundos multiplicando por 3.600. Así que obtenemos un módulo del momento angular igual a 7,62 por 10 elevado a 25 kg m2 partido por segundo. Bien, pues con esto acabaría el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute.